Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeliero, pero tengo un swing A comer A comer y a ver este video de Rocky te lo cuenta hasta ahora con el flow del jueves Ya se acerca el fin de semana, no ha pasado aún una semana con el gobierno de Petro O con Petro en la casa de Nariño, ya se ven grandes cosas en Colombia, grandes cambios Que ya se los vamos a mostrar, pero si quieren verlo mis queridos amigos, saben que tienen que hacer primero Exactamente Suscribirse a mi canal dándole manito arriba si les gusta el tema y póngale suscríbete En las campanitas esas que está allí, póngale todas, todas las notificaciones Si señor Bueno mis queridos amigos, como lo pueden ver, el país tiene otro semblante Ya desde esta semana que está Petro en la casa de Nariño mandando Vemos como ya se va a condonar la deuda a más de 4.000 usuarios en el ICTEX Vemos que los estudiantes ya empiezan a mirar otro panorama en el futuro estudiantil Se espera que en los próximos días el Ministerio de Trabajo ya empiece a trazar la hoja de ruta para la universidad gratis Algo que la gente lo espera con muchas ansias Y también mis queridos amigos, en la parte laboral ya vamos a tener nuevamente las horas extras Y el recargo nocturno Recuerdo en aquellas épocas que uno no tenía el recargo nocturno porque se le ocurría a Uribe quitarlo Y tampoco las horas extras cuando le tocaba trabajar festivo a uno Día festivo y de noche uno sí que lloraba porque se ha perdido mucha plata Si usted mira por el retrovisor en estos 20, 30 años que han pasado Se ha perdido mucho dinero, los trabajadores han perdido muchos ingresos que antes servían para la casa También vemos como en este gobierno, en esta semanita nada más Esta semana, una semana nada más, óigalo bien Una semana nada más de Petro y con Toyke Con todo y eso, menos de una semana Ya vemos que el dólar ha bajado ostensiblemente Y si hablamos de platica y de economía y de plata Vemos también como se va a eliminar el 4 por 1000 Eso quedará solamente para las personas que hagan transacciones mayores a 13 millones de pesos Y como si fuera poco, otra de las cosas que en verdad se empieza a ver que hay un cambio real Es ya la erradicación para el proyecto del no al fracking en Colombia Eso va a ser historia, eso recuerden que es una transición lenta Que Petro ha prometido, eso no se va a quitar de noche a la mañana Las explotaciones de petróleo, no, eso es algo progresivo, algo programado Sí, y ya se va a erradicar el proyecto para a partir de este momento no hacer más fracking Ya los contratos que están firmados quedarán firmados Porque el hombre es respetuoso, el hombre sabe cómo es la cosa Así van las cosas, hasta este momento no ha pasado todavía la semana Porque apenas, apenas, apenas mañana Que mañana comienza el fin de semana Mañana apenas comienza el fin de semana No ha pasado ni 7 días y Petro de verdad, de verdad Está haciendo que... Que se mueran de envidia a poditos Que critiquen la... Y están criticando, ah, porque siguen las cosas Y van a seguir criticando Porque Gustavo Petro definitivamente le ha puesto flow a su gobierno El hombre desde que llegó a la casa de Nariño Está haciendo sufrir a los juridistas Pero ¿sabe por qué? Porque eso es el producto de la incapacidad Cuando usted es incapaz, usted se muere de la envidia Que se mueran de envidia a poditos Que critiquen la... Oye, a mí me están criticando que yo que tengo la boca torcida Que tengo pelos en la cara, que soy un viejo, que no sé qué Oiga, haga un canal de YouTube, gócesela así como yo Y hablamos, pero no se está muriendo de la envidia como los uribistas Que se mueran de envidia a poditos Que critiquen la... Una semana, véalo, una semana Y Petro ya ha hecho hasta para vender O si quiere, se los recuerdo, mi querido amigo uribista El hombre ya ha ordenado desmantelar nóminas paralelas En las entidades públicas de Colombia Como si fuera poco, por lo poco... ¿Cómo le parece a usted? Ya no va a haber gente de corbata Esas corbatas, suerte con esas corbatas Sí señor, suerte Y también el hombre ya ha metido la mano en el diálogo con el ELN Ya hay delegados del gobierno colombiano en Cuba Ya ha viajado por ahí un senador que ustedes conocen Y también la gente del ELN se está preparando ya para empezar ya el diálogo Y llegar a la paz que tanto ha prometido Petro Y con eso también usted tiene que entender Que la reunión que tuvo ayer con todos los alcaldes de Colombia Tanto que hablaron mierda de que los había hecho un desaire Y ya los invitó a la casa de Nariño Y todos estuvieron allí con él Y también viajó al Pacífico para hablar con los alcaldes en el Pacífico También tuvo su primer consejo de seguridad en el Chocó En fin, el hombre está en la jugada Se ven más policías en la calle Se ven la tranquilidad Y hablando de relaciones internacionales Ya tuvo la primera relación bilateral con Gabriel Boric, el presidente de Chile Lo mismo que con el presidente Alberto Fernández de la Argentina Sí, y nada más y nada menos Sí, se espera que se reúna pronto con este señor que está aquí De la patria vecina, el señor Maduro Que ya se van a restablecer las relaciones En una semana, mire todo lo que ha hecho Gustavo Petro Y según los uribistas Colombia se iba a volver Venezuela ¿Cómo le parece? Ah, si así es Venezuela Entonces vamos a volvernos Venezuela Y que... Que se mueran de envidia, poditos Que critiquen la... Que critiquen la forma de gobernar de Petro, ¿ah? Saben más que saben hablar es mierda Pero no visitan la página de la presidencia Para que se enteren que la presidencia de la república Que está convocando a todas las personas, a todos los compatriotas A los profesionales que tengan doctorado Para que vayan a buscar trabajo al gobierno Que se los va a dar Les tiene la puerta abierta porque necesitamos gente sabionda Gente que se la sepa a todas, ¿ah? Entonces ahí está la promesa que hizo Petro Esto va a ser una sociedad del conocimiento y del saber Y ahí está Está buscando los talentos que tenemos en Colombia Para que no se nos escape y se vayan para otra parte Convocatoria para la gente que haya hecho doctorado Maestrías y demás Ahí, en la presidencia Puertas abiertas Por eso es que te digo En una semana Este señor ha hecho de todo Porque apenas mañana Que mañana Comienza el fin de semana Apenas van cinco días de esta semana, ¿ah? Sí Y ya está haciendo que los uribistas Sí Y fue que le metieron miedo a la gente Diciendo que Petro iba a parar la obra del metro en Bogotá En los candidatos, el Fisco, el Rodolfo Fue que hablaron mierda y hablaron buena bondad con este tema Y miren, les acaba de pintar la cara No va a tocar el metro Gustavo Petro Urrego va a seguir con los planes de la primera y la segunda línea Y al contrario, va a impulsar el Regiotrán de Occidente Sí, que va de Bogotá hacia Pacatativá Y a sus pueblos del Occidente de Cundinamarca Y para que se mueran de envidia toditos Va a empezar la gestión Con el Regiotrán del Norte de la Sabana Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la... Mire, hasta la Fiscalía, no jodas Se puso un motorcito en el culo, ¿ah? Acaban de capturar a cuatro alcaldes La corrupción también Ya empezó a sentir mella A sentir el palo sobre la rueda A sentir el... Le están tocando el timbre del pego a la corrupción El señor Gustavo Petro Cuatro alcaldes capturados De Aguadascalda El de Suárez Cauca Y también de otros dos pueblos del Valle del Cauca Y de Caldas Así están las cosas, mis queridos amigos Así están las cosas Y eso que apenas, apenas... Antes de seguir con estas cosas de Gustavo Petro A nivel nacional Hay que recordarles que Juan González Es un asesor importante del señor Joe Biden Del presidente de los Estados Unidos Del viejito bonachón Que no quiere fiesta con Colombia ¿Ah? Colombia es la niña de sus ojos en estos momentos ¿Ah? Colombia está de arrurru con Estados Unidos Tanto que dijeron que nos iban a quitar las relaciones Y no Juan González acaba de decir que En una reunión de empresarios en Cartagena Se los dijo de frente a los empresarios Juan González El hombre que le habla al oído a Biden Un asesor para América Latina Este Juan González le dijo abiertamente a los empresarios Si Petro hace 40 años hubiera estado en estas condiciones Para que haya presidente de Estados Unidos Hubiera saboteado todo Estados Unidos hubiera hecho hasta lo imposible Para que no fuera presidente Pero, como dice mi abuela Los tiempos cambian Los tiempos cambian Y apenas estamos a jueves Porque apenas Se radicó la reforma tributaria Que dio de que hablar esta semana Ay Dios mío Lloraron hasta por el ojo que más le duele Ese ojo pequeñito Por ahí lloraron Lágrimas amarillas Criticaron hasta más no poder La famosa reforma tributaria Sobre todo Este señor Miguel Polo Polo Que hasta hoy salió con un trino bastante ridículo Diciéndole al presidente de la república Señor Petro Oiga, que tipo tan irrespetuoso Dígale señor presidente Petro O cualquier otra cosa Señor Gustavo O don Gustavo Petro Señor Petro Así Porque él se le dirige a la mamá O a la abuela Como si estuviera hablando con el padrastro O con el mozo de quien sabe quien Los colombianos no necesitamos que usted nos diga que es dañino O no A la hora de comer Oígalo bien Esa no es su función Ni la del estado Usted llegó Fue para generar condiciones de empleo y seguridad No para ser nuestro nutricionista No se meta en nuestra vida Y en nuestro bolsillo Oiga, este tipo es imbécil Se la está tirando de imbécil O definitivamente comer tanto salchichón portuano Lo está volviendo loco Y al parecer ese bandido le dio hambre Fue a la nevera y se comió mi salchichón Bueno, por ahí hay otras personas que dicen que no se llama salchichón portuano Sino salchichón por suano Y otros dicen salchichón puelano No sé cómo será la vaina Yo lo conozco también como salchichón de hoyito Y este desgraciado con estos trinos Que lamentablemente medios como semanas se lo replican Y le hacen bombos y platillos Hace que definitivamente se esté cogiendo el odio de todos los colombianos Este imbécil que le dijo que el presidente tiene que estar solamente pensando en la seguridad Y en lo que él cree Que es lo que debe gobernar un presidente Señor Polo, le informo que la constitución política de Colombia Dice que el presidente tiene que velar por la seguridad Como usted lo dice Y por otros aspectos Y entre esos está la salud Y si el señor está previniendo Para que la gente no se enferme de diabetes, cáncer, asma y demás Y tortícolis y rasquiñen el culo como le debe dar a usted Entonces mi querido amigo Polo Usted tiene que entender que se está preocupando por la salud de los colombianos No se llama salud preventiva Vaya y lea un poquito mi querido amigo Déjese prestar o no se preste De parlante del uribismo de mascota Del Centro Democrático Porque para eso fue para que lo contrataron Para que sea una torre de sonido Para que sea un pick up Para que sea un turbo láser Y mientras tanto El uribismo Que se mueran de pide a toditos Que critiquen la... Por último Peter Albeiro El famoso humorista Sacó un trino por ahí Deseándole buenos augurios al presidente Diciendo que hay que apoyar a Petro Y adivinen quién lo replicó Sí señor Lo replicó en su cuenta La famosa Marvel Que ahora dicen que se convirtió en petrista Porque habrán de retuitear doctrinos Que alaban la misión Y las buenas gestiones del presidente Marvel ahora Dice que petrista Me dice Petro ha logrado milagros En menos de una semana Porque apenas mañana Comienza el fin de semana Con Petro en una semana Descubrimos que desde hace 30 años Nosotros de verdad en Colombia No teníamos presidente No teníamos una mierda Bueno mis amigos Eso era todo lo que quería contarles En el video de hoy Recuerden que Eso de comer salchichón Puelano Salchichón portuano Salchichón de hoyito Esa vaina está volviendo loco O loca A algunos congresistas Porque de verdad De verdad Salen con unas estupideces Y son el hazme reír A la gente de 30 años Basta preguntarles Es Que se siente saber Que Colombia Si podía tener un presidente Algún día de verdad Se las dejo ahí Pónganle los comentarios Cada de sus herencias Y ustedes por lo pronto Ríen de este video Por todas partes Es bueno que la gente sepa Que está haciendo nuestro presidente Y yo mientras tanto Voy a hacer Como me está enseñando Mi presidente Me voy para la cocina Porque yo no voy a comprar alimentos Ultraprocesados Porque yo 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 Mañana es viernes Espero que estén por aquí Porque Como dijo Quinto Mendo Buenas señores Esto se acabó Así que nos vemos Nos vemos Yo soy Rocky Rodríguez Esto se llama Rocky Y te lo cuenta De comunícate mejor No se equivoque Nada más Y un solo canal Como este en Colombia Y la gente Que se muera de envidia Que se mueran de envidia Se muerda del codo Que se metan el dedo Ya sabemos Y luego Se los huelan Chao Que se muera de envidia